H.P. Lovecraft fue un escritor estadounidense de relatos de horror y ciencia ficción. Uno de los grandes referentes de su género, el famoso Stephen King, llegó a decir de él que es el mejor creador de cuentos de terror del siglo XX. Howard Phillips Lovecraft nació en Providence, Rhode Island, al noroeste del país, el 20 de agosto de 1890. Fue hijo único de Winfield Scott Lovecraft, comercial de metales preciosos y joyería, y Sarah Susan Phillips, descendiente de una familia adinerada. Esto, unido a sus antepasados británicos, hizo que Lovecraft siempre se considerase un aristócrata, a pesar de las penurias económicas que pasó. Cuando tenía apenas 3 años, su padre sufrió una crisis nerviosa y fue internado en un centro psiquiátrico, donde falleció 5 años después. Al ser tan pequeño, a Lovecraft apenas le afectó y se trasladó a vivir con su familia materna. Fue un niño solitario, al que le gustaba pasear por sitios extraños y alejados, donde se dejaba llevar imaginando historias. Se paraba a escuchar las hadas del bosque, o fantaseaba con lo que podía existir en el espacio exterior. Era una forma de escapar de su madre, demasiado estricta con él, que le prohibía jugar con niños de clase inferior. Tampoco se adaptaba a los chicos de su edad, que al contrario que él, preferían divertirse con juegos más físicos. Su abuelo materno le animó a que leyese, y puso a su disposición su amplia biblioteca. Lovecraft se convirtió en un niño prodigio. A los dos años recitaba poesía, leía a los tres, y a los cinco se declaró ateo. Empezó a escribir a los siete, y su género favorito eran las novelas policíacas. Incluso llegó a fundar una agencia de detectives. Su falta de perseverancia hizo que no asistiese al colegio hasta los ocho años, y aún así lo acabó dejando. A pesar de eso, seguía leyendo y adquiriendo conocimientos de química y astronomía, llegando a escribir en algunas revistas científicas. Regresó a la escuela para cursar educación secundaria durante dos años y medio, hasta que abandonó definitivamente los estudios. A los 15 escribió su primer relato literario, La bestia en la cueva, al estilo de los cuentos de terror gótico de Edgar Allan Poe. En esta época, falleció su abuelo materno, y la mala gestión económica obligó a su familia a mudarse a un hogar más modesto. Unido a su fracaso en los estudios, especialmente en matemáticas, ya que Lovecraft quería ser astrónomo, le sumió en una gran depresión. Comenzó a vivir como un ermitaño, sin apenas contacto con el mundo exterior y dedicado a escribir poesía. Sus amigos le animaron a volver a la ficción, y escribió Dagón, su primera publicación profesional, y La tumba. Gracias a ello, entró en contacto con otros autores de la época, como Robert T. Howard, creador de grandes personajes mitológicos como Conan el Bárbaro o Solomon Kane. Su madre falleció en 1921 tras una larga enfermedad, y Lovecraft sufrió una profunda conmoción, ya que estaba muy unido a ella. Los recursos familiares también se fueron agotando, y se vio obligado a trabajar corrigiendo textos de otros autores, e incluso escribiendo clandestinamente para ellos. Poco después conoció a Sonia H. Green, propietaria de una tienda de sombreros y escritora aficionada, con la que se casó y se mudó a Nueva York. Pero la mala fortuna parecía perseguirlo, su mujer perdió su negocio, y él era incapaz de encontrar trabajo. La pareja se fue distanciando, hasta que se divorciaron dos años después, y Lovecraft regresó al hogar familiar en Providence. Abrumado por el fracaso y cada vez más sumido en su aislamiento, Lovecraft daba largos y solitarios paseos nocturnos. Precisamente de esta época tan oscura fue cuando surgieron algunos de sus mejores relatos, como La llamada de Tulu, En las montañas de la locura o El caso de Charles Dexter Ward. En sus últimos años vivió en la penuria económica, en una pequeña habitación de alquiler. La longitud y complejidad de sus relatos hacía que las revistas los rechazasen, y solo se hicieron famosos después de su muerte. Su delicada salud se fue deteriorando, y el 15 de marzo de 1937 acabó falleciendo con solo 47 años, víctima de un cáncer. El estilo literario de Lovecraft pasó por diferentes etapas. Comenzando por sus primeras historias de atmósfera macabra y miedos que acechan ocultos en la oscuridad, hasta llegar a su época más conocida, la de los mitos de Tulu, donde desarrolla un universo de dioses y fuerzas sobrenaturales alienígenas o de otras dimensiones. Horrores descomunales y sobrenaturales, de origen desconocido y poder infinito, que manipulan y se alimentan de la humanidad. En realidad vivió una época convulsa de grandes descubrimientos y avances científicos, como la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que hacían parecer al ser humano cada vez más pequeño en un universo infinito. Lovecraft se dio cuenta de este reverso tenebroso de la ciencia, y lo explotó al máximo en sus relatos de terror, que sirvieron de inspiración a muchas generaciones. Si todavía no os habéis sumergido en el fascinante mundo de Lovecraft, os animamos a hacerlo tiktakers. Os prometemos que os dejará tan aterrados como ansiosos por pasar a la siguiente página. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!